bueno chicos aquí les tengo un pequeño vídeo si les gusta cómo quedó este pequeño fondo en comentarios y les enseño el próximo tutorial hacer este pequeño efecto nos vemos cuídense mucho y hasta la próxima y los chavos cómo están sus amigos y bienvenidos un pequeño videito en esta ocasión me había preguntado esta oly que cómo se hace el efecto digamos de las escenas que yo voy colocando cómo se hace una escena para los streams de hecho también funciona digamos cuando estás grabando para un stream para gameplay perdón también te puede servir siempre y cuando no hagas cortes de escena o no quieras hacer tanta edición en tu vídeo ok básicamente lo que va a enseñar digamos ahorita sería esto el juego normal esto más básicamente en el obc eso funciona también por capas es algo muy fácil de hacer tú descargas algún algún gif animado algún vídeo si tú quieres que esté el vídeo totalmente animados la parte de que atrás se vea animada o si quieres que esté estática pues también lo puedes hacer realmente es y aún ya sea tu elección que quiere de esta manera o que se vea de esta manera ya es como tú quieras ok bueno primero que nada vas a ocupar lo que viene siendo para acá vas a ocupar photoshop ya sea el cs6 cs4 la versión que tú tengas de photoshop en mi caso yo tengo el photoshop cs6 pero si yo lo tengo en la versión portátil o el portable realmente no lo tengo instalado ni comprado el portable nada más con visión gratuita y con eso me basta y sobra realmente básicamente lo que vas a hacer es crear un archivo nuevo entonces aquí archivo le das en nuevo y vas a agregarle estas dimensiones anchura 1280 altura 720 resolución 72 lo demás viene por efecto yo te recomiendo que lo dejes así modo de color rgb 8 bits blanco así de fácil le damos en ok una vez hecho esto a ti te va a aparecer este aquí con un candadito y tú lo puedes retirar le das doble clic y aquí nada más ok y lo retira si no lo puedes dejar así de todas formas no te va a afectar en nada ahora en la parte de abajo simplemente vas a darle clic aquí olí voy a hacer el tutorial como si estuviera hablando olí para que me vayan entendiendo un poquito mejor y también me entienden un poquito mejor ok chicos en la parte derecha inferior te va a venir estos botones tú le vas a dar al segundo de derecha a izquierda el primero el primer botón que es una dice eliminar capa el segundo te va a decir y crear una capa nueva la de aquí te va a crear esta capa nueva una vez hecho esto aquí en la capa de fondo puedes eliminarla también pero antes de eso yo aquí te recomiendo que crees dos capas no te vas a ver por qué llevamos dos capas capa 2 y capa 1 voy a bajar la 2 para que me veas así para que vean en orden capa 1 capa 2 y el fondo el fondo tú quitas aquí el ojito para que cualquier cosa que tú pongas ahora aquí sea transparente se quede en formato png que es el formato que vamos a ocupar nosotros aquí tienes dos formas para hacer esto olí básicamente puedes meter una imagen como digo una imagen aquí estática si tú gustas para que no la tengas que estar cambiando constantemente eso si tú gustas vamos a ver en la capa 1 tú vas a meter el texto aquí por tantito bueno por un momento voy a poner esto una cámara de color en color negro y me voy a la capa 1 esto es nada más para que ustedes puedan ver la letra porque no nos va a ver bien vamos a darle aquí en texto vamos a ver en la capa 1 metemos nuestro texto por ejemplo así vamos a poner aquí hola hola primer texto sería este ok la resto por acá puedo meter yo otro texto igual si quiero que hay otra capa para que todo esto mucho mejor vamos otra capa acá vamos en textos a meter este este a ver espero bueno es que está muy esperado ok así pero que te m a ver a esta listo ok y otra se ve no se ve la letra porque estamos ya en el texto a ésta vamos a ocupar por ejemplo estas dimensiones así vamos a ver al simular o simular que este es nuestro texto que vamos a ocupar ok una vez que tú tengas esto hay que meter un una imagen aquí abajo en la capa 2 para poder ajustar el texto a las medidas que nosotros nos guste en este caso nos vamos a través de archivo le damos en abrir y seleccionamos una imagen en mi caso vamos aquí en una pista imágenes me voy a donde estamos igual para y perder dónde están marcos este no creí perdón acá está water white paper varianos yo lo tengo así con el nombre vamos a seleccionar cualquier imagen en mi caso quiero una imagen que tenga por ejemplo varios personajes voy a ocupar esta otra les voy a decir por qué voy a ocupar precisamente esta imagen cuando ustedes meten una imagen o una foto puede que desaparezca así con este pequeño candadito eso es porque no puedes trabajar con la foto en alguno se puede quitar las doble clic y te aparece aquí el de ok y se va a se retira lo que viene siendo el candado si no se retira las aquí en ese para seleccionar el símbolo de herramienta para seleccionar seleccionar la imagen te vas nuevamente a este y lo vas a arrastrar a la siguiente capa a la ventana que tú vas a ocupar aquí y lo sueltas y ya lo acabas de seleccionar ok eso es cuando a veces no se puede vamos acá doble clic y bien y con esto ya puedo yo meñar mi imagen y pasarla a la otra ventana bueno ya vimos cómo pasarla ahora yo voy a que no cobre los cambios aquí tengo el texto pero no se ve no se preocupen que vamos a ver eso vamos a más o menos a centrar la imagen hay que preocupar que quede centrada en la pantalla y es tu gusto digamos si quieres que se vea esa parte de acá abajito o no simplemente la vas a ajustar por ejemplo así le das enter y se ajustó la imagen ahora hay que ajustar el texto todo a como queremos que se vea en nuestro OBS en mi caso vamos a cambiar el texto le voy a poner el texto de color negro porque si no no se va a ver nada así listo le damos ahí está perfecto vamos a también a cambiar el texto de acá vamos a ponerlo de otro color para que resalte bien ahí está vamos ok muy bien tenemos esta parte como les vuelvo a repetir hay dos opciones que puedes hacer esto una que tú dejes tu una imagen totalmente estática así como estoy casi estática estática la así como está tú le pones el texto que tú quieras lo que tú usas por ejemplo ahorita vengo no sé para la escena que depende de la escena que tú lo quieras ok entonces simplemente así como está te vas a archivo te vas a donde dice guardar como y vas a poner aquí en el escritorio ok vas a ponerle aquí prueba 1 2 3 4 voy a escoger esta misma la que me la reemplace y vas a escoger aquí formato png acá está abajito png le das en guardar y en mi caso voy a sustituir la imagen que yo había creado le damos en ok para que me cree esta misma imagen ahí está aquí ya me creó la imagen la abrimos para que vean que es cierto hola olive espero que te guste y ahí está la imagen bueno pues ya en el obs pues ya nada más necesitaría meterla aquí estamos en esas escenas le damos en más vamos a escena digo perdón escena perdón ahí este imagen con el nombre que me asignan no hay problema le vamos a aceptar examinamos y en mi caso pues me voy al escritorio que es donde tengo yo mis imágenes la imagen que acabamos de instalar o de crear más que nada muy bien vamos a bajar por aquí aquí está la imagen le doy en abrir ahí está le damos en aceptar quedó no quedó centrada no importa tú presionas control F y te centra la imagen muy bien y tenemos esto asignado ahí está te vas a estar jugando haces cambio de escena y te aparece esta escena que te espera un momentito o cual por el estilo ahora bien que tú lo que quieres es digamos meter otro wallpaper no quieres meter este o sea que el texto te gusta como está pero quieres que la imagen esté que sea otra imagen de otro juego no sé lo que tú gustes bueno en ese caso así como está el texto lo puedes dejar totalmente quitamos el fondo hasta abajo que estaba de color negro y quitamos la imagen que te quede de esta manera esto te va a hacer que cualquier imagen que tú pongas en lugar del wallpaper o una imagen abajo de esta se va a poder ver así como está vamos a archivo nuevamente guardar como me voy estamos en la biblioteca estamos en escritorios perfecto simplemente voy a buscar bueno aquí voy a buscar png archivos png y acá está el archivo la seleccione le doy en guardar si quiero reemplazar le voy a dar que sí y vamos ok nuevamente aquí y listo ahora esta imagen te das cuenta ya cambió el texto de aquí no se ve porque recuerda que es negro ok ahí está pero la imagen sigue siendo la misma ahora pues no pues ya solamente tú metías aquí le hacen más otra vez metes igual otra imagen hace lo mismo aquí seleccionas un wallpaper en mi caso pues puede hacer este wallpaper simplemente ahora bien este imagen que tú esta imagen que donde yo escribí holi hola holi espero que te guste lo demás es opcional tú puedes meterle lo que tú quieras en mi caso como le digo pues he hecho este y se regresó un momento metí acá un chibi metí una imagen para el chat y es lo que yo utilizo ok también puedes meter una imagen un gif animado le das tú aquí que me dice holi que ya no aparece también chicos que ya no aparecía lo que era la opción que te daba para agregar lo que viene siendo una url o una dirección web en el obs studio ya no aparecía browser sourcer bueno no es que ya no aparezca simplemente le cambiaron el nombre ok así lo demás y vas aquí donde dice navegador así lo dejo con el mismo nombre le doy aceptar y aquí está la opción aquí metes tú el link de la url que tú quieras meter de un video de lo que tú quieras la puedes meter las medidas los FPS el código CSS si lo quieres meter si no solamente el código y las dimensiones y ya está y tienes aquí tú lo que voy diciendo de la página web algo fácil y sencillo ok esa es la opción del navegador si tú quieres meter varias imágenes para que no se vea tan mal no sé que se esté rolando las imágenes te vas a donde dice galería de imágenes así está con el nombre vamos a aceptar y simplemente tienes que aquí este meter las imágenes que tú quieras por ejemplo este campo acaso las imágenes le das aquí en más agregar carpeta no agregar archivo si tú le das agregar archivo puedes agarrar cualquier imagen de donde tú quieras ok vamos acá en mi caso por ejemplo voy a meter esta ahí tengo una vuelvo a quedarle más agregar otro archivo diferente sin que me haga tantito es un poquito lento pero bueno metemos esta segunda una tercera imagen quiero meter más imágenes ahora sí digamos que yo quiero agarrar otra de otra carpeta otra carpeta no importa selecciono le doy en abrir ok si tú escoges agregar archivo puedes agarrar el archivo de cualquier carpeta que tú tengas si tú escoges añadir carpeta obviamente vas a meter solamente las imágenes que tengas en la carpeta y salen de los colchones ahorita bueno chicos una vez hecho eso pues ya pues aquí dice por reproducción aleatoria lo puedes poner igual ocultar cuando se acabe la presentación lo verdad que no porque aquí tengo yo el bucle el bucle hace que la imagen se esté repite 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 constantemente ok y bueno aquí están las dimensiones tiempo de las positivas que estren en cambiar está super lento no importa velocidad de transición aquí está 700 igual así lo puedes dejar como está y vas en aceptar ahora presionación otra vez control F para que te centre la imagen obviamente te debes tomar en cuenta que las imágenes que tú vas a meter bueno pues que estén en una dimensión de 1280 bueno 1280 por 720 para que te ocupe toda la pantalla en este caso estas son imágenes pues no son una pantalla completa entonces pues se ven así de esta manera nada más y pues obviamente las pondrás abajo ahí está de esta manera y esto ya pues iría cambiando constantemente sin ningún problema esto como les digo también no le puedes meter igual este la fuente multimedia pues es un vídeo que tú tengas ya localizado en tu computadora cualquier vídeo que tú descargues o hasta un gif animado que esté de buen tamaño lo puedes utilizar ok y bueno pues yo creo que eso sería todo chicos espero que les haya gustado que les sirva como hacer este tipo de escenas como montarlas y este bueno también yo aquí el efecto que tengo es desvanecimiento y lo tengo en mil de desvanecimiento ok porque porque si le pongo yo menos no me gusta y en el corte pues básicamente es corta si bien trancaso la imagen de tajo corta la escena y hace cambiar la otra así no me gusta entonces pues yo lo tengo en desvanecimiento y lo tengo con mil milisegundos y ya hace este efecto más despacio la transición más suavecita como que no está tan forzada uno al menos a mí así me gusta como queda esto ok bueno espero que les haya gustado chicos que les sirva y si les interesa como les digo también déjenme en los comentarios se van a dar los perros y en el próximo video les enseño a hacer esto algo fácil y sencillo que solamente se ocupa el paso para ocupar photoshop y el obese el estudio obviamente el photoshop el que tú quieras así de fácil y hacemos estos efectos para hacerlos en un video ya sea en otro o sea en un intro para tus stream también lo puedes hacer de hecho ya muchos ya muchos no ocupan intros pero yo como me dedico mucho a hacer stream pues yo ocupo esto y realmente es muy fácil de hacerlo este puede meter casi cualquier efecto que puedas encontrar por la web y son efectos algunos muy buenos otros como que no tanto pero es cuestión de buscarle chicos y